No renuncie a sí mismo aunque haya caído No renuncie a sí mismo aunque haya caído No renuncie a sí mismo aunque haya caído No deja todo perdido Pero ahora me está sufrido Que un reino se rinde No renuncie a sí mismo Aunque haya caído No deja todo perdido Pero ahora me está sufrido Que un reino se rinde No se rinde Que un reino se rinde